vamos a ver iniciando transmisión a ver si estoy o no estoy vamos a comprobarlo siempre comprobando a ver si estoy o no estoy vale en el facebook estoy o como dice mi suegra y mi madre también en el facebook estoy y ahora vamos a ver si estoy también en youtube vamos a comprobar esto cambiar de cuenta en el corona channel también estoy transmitiendo en youtube muy bien mira youtube es mucho más instantáneo que el facebook y aquí a ver directo estoy en directo con un corona vale compartir está un poco cortado está un poco cortado está un poco un poquito de que lo coloco mejor perdón que estoy haciendo cositas aquí la pantalla lo ponemos aquí muy bien ahora sí vale vamos a compartir esto para que lo detenga todo el mundo en el mundo mundial hola jorge manuel como está usted bien que tal tu directito de ayer que te pude decir un poquitín nada más lo justo y justo cuando me conecté para verte vi que vi que se te duplicaba el sonido solamente pudo entrar para eso nada más no me dio tiempo a ver nada más si estaban haciendo ahí cosas del mar con transparencias y filtros de agua y maldita sea me quedé con las ganas vamos a ver si se conecta un poquito más de peña y en cuanto se conecte la peña pues empezando a hacer los dibujos aquí tenemos ya cuatro personas conectadas hola silvia díaz que tal está usted ese looky look sick cuando se conozca un poquito más de gente ya empezamos a darle caña brava a esto de momento tengo esta chisma mira mientras se conecta la gente voy a voy a deleitaros con a ver a ver donde está modo estudio voy a deleitaros con un poquito de animación de las que tengo yo vamos a ver a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si esto ya se ve. Bien, vale. Veo que ya hay unas cuantas personas más. Bien, como siempre me toca estrenar retos. Ay, muchas gracias Silvia. Me toca estrenar retos, me toca estrenar tontura, porque soy el primero de la mañana. Los lunes, los miércoles y los viernes soy el primerísimo de la mañana. Y el otro día estuvimos planteando el reto de la semana. El reto consistía en lo siguiente, y es que en el grupo hay dibujantes. Hola, Paco Sordo, ¿cómo está usted? A ver, el reto consistía en que a ver si te vemos otra vez por aquí, amiguito. Aunque sea dejándote ver un poquito la patita, solo un día. Solo fue un problema de sonido que duró un par de minutos. No sé por qué puede ser, ocurre a veces. A lo mejor tengo que poner en mute el sonido de escritorio y no me dice. Puede ser. Yo tuve problemas de esos al principio, cuando empecé a emitir. Bueno, a lo que íbamos. El reto de la semana consiste en que, como en el grupo Uncoroner, hay dibujantes de todos los estilos, hay cartoon y hay realistas, en lo que incluimos a dibujantes de cómic superheróico o cualquier otro estilo. Pero un poco cartoon realista. Dijimos, pues venga, el reto va a ser cambiar las tornas. El que dibuja cartoon va a ser dibujito realista y el que dibuja realista va a ser dibujito cartoon. Ahí estamos en inferioridad técnica los dibujantes cartoon. Por lo menos en mi caso. Porque yo llevo como más de 20 años sin hacer un dibujito... Nunca lo hice. O sea, a lo mejor hice un par de ellos así de cómic realista. Pero voy a ver qué tal. Y pusimos una encuesta y el personaje que salió, que teníamos que dibujar todos, pero con diferentes estilos, fue el looky look. ¿Qué hice yo ayer? Pues yo ayer, como estaba un poco cagodio, a ver si puedo hacer o no puedo hacer. Hice una pequeña prueba, un bocetillo de si tengo todavía a mano con las cosas realistas. Entonces hice este personacillo. Me voy a basar un poco en ello, pero voy a empezar desde cero para que se vea el proceso y el dibujo y esas cosas. Y, como siempre, lo que hay que hacer es prepararse un poquito las cosas. A ver si esto me deja. Vamos a ver. Entonces cogí referencias, que es una de las cosas importantísimas a la hora de dibujar. Vamos a ver. Referencias de lo que es un vaquero, como es un vaquero. Vale, esto me lo voy a poner en la pantalla de arriba, para ver un poquito el mundo vaquerizo, como es. Que no el mundo vaquerizo. Aquí. Vamos a dejar la carita de Clint Eastwood, que me mola. Muy bien. Vamos a ver si estoy aquí conectado. Muy bien. Así que voy a empezar a hacer otro bocetito. Este lo voy a clausurar. Le voy a crear una capita de boceto. Y voy a ver si... Apaño algo y hago... A ver, tengo un problema. Es serio con los ángulos de los sombreros, pero está tope épico el boceto. Sí. Bueno, sí. Vamos a ver lo que hago. A ver si arreglo el sombrero o no. Evidentemente, las proporciones de los dibujos de este tipo no son las de los cartoon. Si yo hiciera el personaje cartoon, pues a lo mejor tiraría a hacerle, como es un tío muy lánguido, pues tiraría a hacer algo así. ¿Sabes? Perdón. Las proporciones las haría de otro tipo. A lo mejor el cuerpo lo hacía muy pequeño y las piernas las hacía muy largas, porque mola mucho más. Pero vamos, la nariz ahí, yo qué sé. No sé. Haría algo... Algo así. Pero no es el caso. No vamos a hacer este tipo de casas. Vamos a intentar hacerlo realista. ¡Hola, Ana María! ¿Cómo está usted? Así que vamos a empezar a darle cañita brava a esto. Parto de cero. Está claro que mis proporciones me van a tender a tirar sin querer al cartoon. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Voy a intentar mantener esa postura que me ha gustado mucho de las piernas así. Y lo voy a hacer además bastante larguita para el personaje. Con los hombros así que un poco como caídas, pero el escorzo va a estar así. Voy a hacer que saque una pistolita. Y con la otra mano... ¡Ah! También como referencia... Os lo voy a enseñar ahora. A ver dónde está... Como referencias, hay que aprovecharlo todo. Y me hice una foto para ver cómo tengo las manos normalmente, cediendo un cigarrillo y... Con la pistola en mano. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a usar referencias fotográficas mías. Referencias fotográficas de CloneSport. Y... Le voy a hacer que haya un poquito de viento por aquí, así. Vale. Me sigue saliendo cartoon, no lo puedo evitar. Vamos a ver si... Y ahora el sombrero... Ahora puedo darle las líneas que determinan dónde estaría la cara, los ojos y todas esas cosas. Un poquito más abajo, porque no olviden que este no es cartoon, porque el cráneo ocupa más espacio del que pensamos. Normalmente cuando hacemos una cara todo el mundo tiende a hacer así, ¿no? Toda una mandíbula y ya está. Y el cráneo es aquí. Y cuando en realidad no es así, o sea, el cráneo ocupa mogollón. Es una cosa que ocupa mucho más en nuestra cabeza. Ocupa mogollón. Aquí estaría el ojo. Si estuviese el ojo aquí, el cráneo debería estar así. Y depende del mentón que tengamos, pues sería una cosa así. Bueno. De todos modos, aunque no vaya a hacer un estilo cartoon, hay una cosa muy interesante y muy importante que... Escuché en un tutorial que había puesto un muchacho bastante jovencito en Facebook, en YouTube, perdón, y hablaba sobre las recomendaciones que le había dado un editor de... Muy buenas, Pedro Murillo, ¿cómo estamos? Hola, aquí os veo mucho mejor. Oh, ganó Luquilux, sí, ganó Luquilux, señor Nemesis, señor parche enemigo, ¿qué le van a hacer? Hola, Miguel Ángel Ruiz, ¿cómo está usted? ¡Jerfe! Una cosa que dijo muy interesante ese chico en el tutorial de YouTube, era su experiencia yendo al salón del cómic... Cuando presentó el porfolio a un editor de un editorial del cómic. Y había un plano, una de las viñetas, que había hecho una especie de primer plano de la cara, y ahí se había hecho un poquito... Por ahora no lo veo realista. Ya estamos, de eso estoy hablando ya ahora, espera, espera, espera. Y hablaba de que ese primer plano lo había hecho intentando hacer mucho detalle, tal, y entonces le dijo el editor que el cómic era un dibujo, que no tratara de hacer un cuadro al óleo en ese plano de detalle, que se vea que es un dibujo. Entonces, evidentemente, a mí se me escapa y tiendo a hacer todo al final muy cartoon... Pero con esto lo que digo, no estoy intentando justificarme para hacer la patata que voy a hacer, sino que cuando se dibuja, se tiene que ver que realmente es cartoon. Digo que no es, que es un dibujo. Entonces... A ver qué me dice Miguel Ángel. Esas piernas no sé yo. Yo te pido el de tuyo. Buenos días a todos. Hola, Ricardo. Hoy os veo en YouTube. Bien, muchas gracias, hombre. Deber, que también está la cosa está por YouTube. Ah, y tengo que configurar el re-streaming para que se vea quién escribe las cosas en los comentarios en el chat. Porque veo en YouTube que también está conectado a los chats, pero no aparece quién es el que lo pone. Voy a ver si luego lo ojeteo, lo toqueteo y lo mejor. A ver, vamos allá. Va a ser muy difícil que yo haga realista. Va a ser muy difícil. Va a ser muy bien. Sí, estoy muy ácido. Ya soy un cartoonista. Tope Power Rangers, no puedo hacer otra cosa. La cabeza, de hecho, debería ser más pequeña. Sí, quiero que esto sea realista. Bueno, realista. Hablamos de realista, pero realmente realista, realista... Salvo un dibujante, el de... No me acuerdo cómo se llama este dibujante. Es un dibujante que ha hecho muchas portadas para DC y Marvel. Que hizo... ¿Cómo se dice en cartoon? O realista, por ejemplo. ¿Cómo se decide? Ah, sobre todo tú, Maki. ¿Tú qué eres? ¿Cartunista o realista? Mmm. Mmm. Pues no lo sé. Ah, pues... Pásate al estilo que no te sea favorable. En el caso del mamoncete de Miguel Ángel Luis, Pues lo tiene relativamente fácil, porque el jodío trabajó ya en... En... Ha trabajado en animación. Entonces, el estilo cartoon lo tiene. Y de hecho, yo creo que en general... En general, casi todos los dibujantes realistas pueden hacer perfectamente cartoon. Los que dibujamos cartoon, yo creo que estamos muy encorsetados, ¿no? Tenemos un estilo que es... Que tiene... Que responde a unos... A unos... Estándares de lenguaje... Como muy hipermarcados, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Los ojos, siempre los hago así. Tendría que hacer el dibujo con la otra mano. Ahí lo dejo. Eso es lo que estuvimos diciendo, Pedro Murillo. Cuando estuvimos hablando de... De qué, cuál era el reto, era... El día en el que... El que hace cartoon lo haga realista, Y el que hace realista lo haga cartoon, Y dibujar con la mano izquierda. Lo que pasa es que lo desechamos un poco, Porque es posible que... Que el... Que el... La gente que de repente se... Le dé por ver el... Tutorial, no sé, en los directos, De repente vea unas mierdas en vinagre dibujadas, Pues a lo mejor se plantea seguir a este grupo o no seguirlo. ¿Sabéis? O sea, y como estamos intentando... Conseguir un poco de... De audiencia, pues... Vamos a ver... Si... Encuentro... El sombrero, ¿cómo se veía el sombrero? Vamos a hacer un sombrero... No he cogido referencia de un tipo con la cabeza así, El sombrero hacia abajo. Así que me lo voy a tener que inventar. Y vamos a ver a Lucky Luke. Por cierto. ¿Cómo es Lucky Luke? La visión. A ver... Lucky Luke. Imágenes de Lucky Luke. Ah, tiene un sombrero bastante... Bastante grandiosito. Interesante, interesante. Y además es un sombrero como... A ver, va para abajo. ¡Ay! La fina capa de lo que... La fina línea de lo que es... De lo que es realista, de lo que no es realista. No digo. Es que... O, es que mal. Al meterle... El sombrero tan abajo, me estoy tapando toda la cara. O, lo cual es una ventaja para mí, ya que... cualquier parecido con la realidad es una coincidencia estaba pensando en dibujantes como john romita juniors que me encanta su estilo por cierto que yo no lo diría eso realista hace unas narices hace unas caras que tienen un estilo muy particular suyo y que hacen de él pues es un estilo tan marcado que te gusta o lo detestas pero indiferente no va a pasarte uy ahora tendría que repasar mentalmente los tutoriales que hace que ha hecho el señor miguel ángel ruiz en el que dibujaba orejas vamos a revisar a la clínica a ver si con un poco gesto clínica salas con el pulpo en la boca no me ha bajado ninguna foto que recurso más bueno taparme la cara para no tener que dibujarla a ver qué me decís por aquí lleva 20 minutos ya lo tienes esto es un poco porquería los ojos los ojos los ojos inexpertos los ojos que no están entrenados para ver estas cosas no vamos a intentar coger el rollito lo que me sale el cartón me sale cartón todo hay muchos estilos creo que ya siente serán los dalton hay pues estaría gracioso los datos no tiene que revisarlos los vídeos tutoriales de miguel ángel rued para ver cómo se hace las orejas creo que también estuvo tocando ese tema un poco este caos a subir un poco vamos a ver porque creo que el señor luke luke tiene las botas como subidas y vale tiene las botas por encima aquí entonces este trazo que he hecho así tan chute igual que me mola y como del viento no lo puedo hacer tan así bueno si pasamos y 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 lleva como vaqueros este cinturón se lo voy a poner más caído porque los cinturones van un poquito para un lado para que estén a la altura de la mano para desenpuntar rápido por cierto Ricardo guarda jajaja se me olvida siempre guardar hola cómo está usted caos qué buena caricatura yo recuerdo que cuando salí de animación médicos me costó mucho volver a dibujar la lista uno se envicia mucho sí es que es que es lo que yo digo los recursos que uno utiliza para dibujar cartoon son hiper marcados muy 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 marcados entonces qué ocurre que esto se trata de diseño y lenguaje si tú sabes que tu manera y sabes que o sea a ver uno empieza a dibujar copiando a y hacer posible a los buenos nunca hay que tener problema con en copiar a en copiar para dibujar nunca estás tomando unas referencias estás viendo cómo se cómo construyen otros autores los buenos los los que han hecho las cosas guay cómo han construido las su lenguaje su su sus códigos es que al final se trata de eso tú cuando dibujas tienes que hacer un ejercicio de diseño cuando alguien diseño el logotipo de Nike estuvo pensando en zapatillas en deporte en estilo de vida una serie de cosas y y lo tienes que simplificar para que sea entendible con el mínimo trazo y eso es más o menos el ejercicio que uno hace cuando está dibujando cómic 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 de humor cómic cartoon qué pasa que lo simplificas llegamos a la conclusión en mi caso voy a poner siempre mi caso de que los ojos son un círculo elimino las cejas no hago pestañitas algo que quiere indicar que es una mujer porque los los trazos son tan simples es que muchas veces a no ser que cosas identificativas como una teta o una pestaña identificar a una mujer no hay casi silueta de caderas no hay casi una serie de cosas que que realmente son las que tú sabes que son las que son las que hacen que sea una mujer entonces todo lo haces como muy esquemático como muy con unos códigos ya marcados y eso hace que pierdas toda la posibilidad de que tu dibujo tenga más facetas no es malo es tu estilo es tu manera de hacer las cosas claro salirte de de esa manera de hacer las cosas a un estilo realista pues nos cuesta un montón en cambio el que ya dibuja realista normalmente no responde a esos cánones a ese lenguaje sí que es verdad que en cierta medida ocurre también porque ya te digo los estilos son los estilos por mucho que digamos que esto es diferencia entre el dibujante realista y el dibujante cartoon tampoco el dibujante realista de superhéroes dibuja de manera realista realista sería unas proporciones que no se dan en el dibujo superhéroico ni por las vamos o como ocurre con el ejemplo mejor es el de el de hulk no existen esos músculos en la realidad no existen o o o cualquier otro superhéroe ni las posturas ni nada porque no te pide ese tipo de dibujo no te pide que que realmente tengas que ser hiper fiel a la a la anatomía realista ni nada de estas cosas las botas más altas si no va a quedar un poco para ti cortis está mirando para aquí y me enseñe la cosa pasa es que mi mujer lleva diciéndome que a ver cuando le hago un dibujito un dibujito un dibujito y o sea un retrato suyo yo hice esas cosas en la época de la facultad y en la época de la facultad pues hace pues unas cuantas unas cuantas primaderas y y siempre me estaba con la misma historia en el que porque no se lo hago algún día y tal y es que nada es que me cuesta un error este tal cual es verdad me cuesta me cuesta un montón hacerlos el dibujo este me está costando un montón las piernas no me gustan nada una patatita ah y estoy yo soy como un dinosaurio aparte de la edad estoy 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 abocado a la extinción porque hago las cosas ya ya tengo las cosas muy marcadas y me cuesta mucho salirme de otra cosa que no sea lo que yo ya hago aunque yo ya he hecho mil veces voy a borrarle un poquito el gorro para que sí que se le vea un poco la narica porque me apetece que se vea un poquito la narica d totalmente cartoon vamos esto no se lo vamos a marcar tanto y quiero que salga como un poco marcado no se llegan de los ojos a ver yo tengo una mezcla rara del americano y el cartoon eso dice silvia hoy sí ya pues oye sabéis que tenemos abierto en el grupo para que mandéis vuestros dibujos al mail para poder colocarlos en una carpeta y que salgan en el grupo de corona que para que no sean sólo nuestros dibujos sino que también salgan dibujos de otras personas así que silvia manda cosillas que queremos verlo el caos de ilustración jajaja y que ellos lo tienen chupado ya que el personaje ya de por sí es cartoon sí pero lo interesante sería que ellos le den una vuelta que no sea el personaje o sea que no hagan una copia del dibujo que hizo el dibujante de luke luke sino que hicieran su propia versión cartoon d de luke luke eso es eso es lo que es interesante aquí pero tío pero acompañas a tu dibujo cartoon con un color estupendo y muy realista gracias aquí tú sí que me caes bien me caes bien por varias razones primero eres hiper humilde dibujas muy bien segundo cocinas mucho y tú sabes que yo soy de comer y además cocina en plan que se accede sus masas para hacer el pan para hacer la pizza para hacer de todo de todo y que luego tu manera de hacer las cosas de tratar las cosas es estupenda eres muy educativo cuando hacer los tutoriales yo creo que te podrías decir mucho 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 más con tus dibujos porque dibujas muy bien y yo no yo no no sé si es inseguridad porque yo creo que tú sabes que dibujas muy bien pero echo de menos que dibujen un poco más sobre todo para nosotros para aprender y aún así lo que haces es que sigues con el rollo pedagógico sigues dando los tutoriales de illustrator dibujo vectorial de todo eso está muy bien pero me caes muy bien me caes muy bien lo mío es el cartoon manga hay caos a ver qué tal lo haces tú luego te toca a ti después de mí antonio rojo y tú es por la tarde a las 6 de la tarde voy a ver lo que haces eso de lujo niña hay muchas gracias raúl lara anna maría yo hago realista hay pues a ver qué haces tú con el cartoon por lo que he dicho a silvia porque no mandáis las cosas que haces vosotros también me apunto es que entre los trabajos de clase de clase de directo me tiene asesinada ahí sí sí te comprendo sí yo yo a ver yo he estado haciendo ahora unos tutoriales sobre animación no creo que voy a cancelar el rollo y voy a empezar a hacer los directos sobre los encargos que estoy haciendo hay una parte de los encargos que no pueden mostrar porque son para una editorial y no sé un contrato de confidencialidad hay que no puedo mostrar porque además son cosas que se van a que van a vender son productos multimedia que se van a vender entonces no puedo enseñar nada pero hay otro que es el del cuento ese que estoy ilustrando del chaval que escribió un cuento y que tengo que meterle mucha caña porque si no me va a estar a punto de darme otro encargo y no me va a dar la vida así que voy a aprovechar el máximo el tiempo y voy a dibujar el carrito y es lo que voy a sacar en los directos si no os importa aquí sería no te rías miguel pues precisamente al ser ya un personaje de cartón es más difícil de versionar ya que cuesta más en lo que es a mí eso no me cuesta caos no lo veo yo así ya llévatelo al realismo pero tengo una idea vale bueno vamos a ver cómo lo hacemos todos vamos a ver y mi referencia de mano para ver dibujar una mano mi abuelo pintaba al óleo pintaba el óleo pero era muy pobre y sólo pudo empezar a pintar cuando se jubiló o sea que imaginaros con qué edad qué mal qué mal esta mano qué poco me gusta y no sé qué estaba diciendo ya no sé ni lo que estaba diciendo con qué calidad el reseteo pierdo el hilo en el montón que intento pensar en qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo se me olvida lo que estoy contando no estoy hecho para la multitarea no estoy hecho para la multitarea o sea mi no estoy yo o sea mi y me sale aquí me sale el rayo ay dios ya me están llamando porque siempre los directos dígame hola me pillas en directo ahora mismo si luego si puedo te imagino que es por lo de las reservas uri para reubicarlo si ya le mandé el mail a los que conteste a un compañero sí que está un poquito de liadito que se lo iba a mandar en cuanto en cuanto pudiera pero que yo no tengo piensa que realmente me da igual que no tengo prisa en recibirlo ni nada yo sé que a lo mejor están por vosotros para poder entregar las cosas más rápido y demás pero yo no tengo ninguna prisa vale vale de acuerdo muchas gracias hasta luego es lo que tiene los directos que al final tengo que contestar porque si no y si es un encargo nuevo hay amigos y si es la editoria que dice el chico que lleva mucho tiempo sin entregar cosas no voy bien de tiempo de hecho me adelantado un par de días porque me gusta ir más relajado estos días atrás están siendo los directos en los que estaba así hecho polvo y se nota se nota cuando uno está cansado se nota cuando uno trabaja cansado el otro día el pobre diego estaba hecho una patata creo que espera de que estoy en directo si es posible hay muchas gracias tamara ortiz qué mono esto es como mi mujer que enseguida me arrebató la poca habilidad que he llegado a tener y es que me gusta mucho más y es que me llama precioso no se detiene otro otro rollo precioso que te quita todas todas las posibilidades en mano más fea mira un recurso white y yo he cogido esta mano y esta mano me gusta o es que me estaría lo mejor en la telepocito que éste tiene mucha más mucho más movimiento joven ahora mucho más me quedaría con unas cosas de un bocete y otras de otros bueno vamos a seguir con lo que estamos que le vas a poner a un smartphone en la mano de la clave no en realidad quería ponerle que si estuviese encendiendo es el cigarro pero luego dije no vamos a ponerle la mano en la pistola aquí y ahí estoy en ese día hacer y hacerle una cosa hacer y la otra mola mucho más la cara de este otro personaje es como más duro me quedo fatal lo de los dedos fatal y lo de los dedos bueno creo que look y look tiene el chaleco negro la camiseta de la camisa es amarilla y luego el pañuelito este grande que tiene rojo y votación cual gusta más este dibujo o este otro yo creo que me gusta más la cara y me gusta más la cara aquí se le tapa demasiado no habéis contestado nada aquí hay tres espectadores en youtube tenemos que empezar a subir contenido a youtube para que realmente sea un canal operativo y por qué estamos pensando en lo de youtube porque resulta que hay un montón de gente que facebook a lo mejor no lo utiliza y que sí que es que youtube es un canal mucho más abierto y puede dar mucho más juego a la hora de un pase de tiempo lo sabéis y que es un poquito y todo caído se lo he hecho ¿no? a ver qué hay por aquí el cinturón no pesaría por el otro lado no está la cartuchera hacia allá el cinturón se cae hacia allá es que el cinturón está al contrario según la perspectiva la curva iría hacia el otro lado no como que hacia el otro lado de la curva ah ya sabéis que os referís claro 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 sí 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 tenéis toda la razón del mundo el cinturón el cinturón debería ser hacia acá con la misma caída pero así esos casos como quiero que se le vea un poquito el pantalón ahí voy a intentar hacerlo es ancho creo que ha habido un microcorte del directo ¿por qué? pues no lo sé yo no me he dado cuenta los dos están geniales que buena persona eres buenos días Ángel Parra ¿cómo está usted? ¿sigues con tu campaña de Constantine? a ver si lo consigues ha habido una campaña anti-Constantine por ahí no sé si te has dado cuenta y lo has visto pero es que me ha olvidado un voto que he visto por ahí alguien que ha dicho lo que sea menos Constantine en este grupo hay gente que es muy graciosa bueno vamos a ponerlo aquí un poquito de sombra de barba así porque este look es un poquito pues a mí me gusta más esto pero claro quizás no es muy en los mundialistas más cartoon en fin vamos a pensar ya en ir poniéndole algo de yo que sé de color algo así yo no sé si merece la pena que haga un pintado de esto a lo mejor lo dejo así que es como más como siempre digo para enmascarar las carencias si me dejo así como detrás no tengo que hacer las cosas mucho que voy a ser muy realistas ya vimos la campaña anti-Constantine sí no creo que a ver porque tú te has acoplado ahora tarde pero estaba hablando antes que tengo un bastante volumen de trabajo y me está pasando que que me está comiendo bastante tiempo todo esto de los directos entonces he estado pensando en que en los directos a lo mejor lo que empiezo a hacer es parte de lo que yo tengo de encargos de trabajo estaba haciendo una cosita de animación pero es que no es que no me da la vida es que al final perdemos bastante tiempo y que eso le ocurre a los otros también que tenemos que entregar encargos así que seguramente lo que haga en los directos sea una muestra de los encargos que tengo uno de ellos no lo puedo enseñar porque es para una editorial y hay unos derechos de confidencialidad y unas cositas que no puedo que me hacen que no pueda revelar nada porque son productos que se van a vender multimedia y demás y no puedo no puedo enseñar sencillamente entonces he pensado en seguir haciendo los directos pero con lo que estoy ilustrando lo que sí que puedo enseñar es lo que estoy haciendo de un cuento ilustrado que ha escrito un chaval de 11 años y que está muy bien escrito a pesar de que tiene 11 años y me voy a centrar en eso si a vosotros no os importa demasiado algo muy característico del flequillo pero aquí ya es complicado meterlo si es que tiene el gorro muy abajo y luego como se supone que tiene el toque en la lista si le hago el flequillaco así le quito mucho el supuesto realismo esto parece un poco mal si le hago esto como hace Raúl intercala sus curros con cosas sí, sí, sí es lo que voy a terminar haciendo se me oye muy bajito pues voy a ver si lo puedo arreglar tengo el micrófono a auxiliar a tope de Power Ranger a ver propiedades de audio avanzadas dispositivo donde estás te captura de vídeo lo voy a subir a ver qué tal se me oye ahora qué tal se me oye ahora o sea me oye mejor audio en escritorio bajado audio en escritorio bajado el micrófono a auxiliar también lo voy a subir por si acaso yo que sé vamos a subirlo más así así y así a ver qué tal se me oye ahora se me oye mejor no se me oye mejor a ver qué tal se me oye mejor ahora o a lo mejor un poquito bestia cerrar mejor puedes doblar el canal de audio en OBS también sí lo he subido no sé si lo he hecho bien o no y a lo mejor ahora me he pasado y se oye demasiado fuerte no lo sé dale al curro que nosotros nos divertimos y aprendemos igual vale pues muchas gracias amiguitos me viene bien porque estos días he echado tanto tiempo a estas cosas que el lunes me acosté a las 4 de la mañana acabando cositas de encargos que al final es lo que lo que a uno le da de comer y no puede ser y que luego también hay que sacar tiempo para la familia y todas esas cosas que tengo un poco a la enana y a mi señora esposa las tengo un poquito abandonados ¿sabes? vamos a ponerle color por ir poniéndole color ¡hombre! ¡ah! que me quedan 10 minutos nada más pues vamos a darle caña con el color venga vamos a ir cogiendo el amarillo para la camiseta era un amarillo amarillo creo un amarillo amarillo venga así perdón camiseta no he llevado camisa estoy un poco más grueso para hacerlo más rápido voy a ponerle un color base realmente no no voy a andar coloreando y lo malo es que lo que no acabe en los directos no sé si lo voy a poder acabar o sea este por ejemplo este personaje me va a ocurrir como cuando estaba haciendo el espi de cerdo que no le he podido meter color no le he podido hacer nada están ahí a lo mejor los acabo en un momento en que tenga más tiempo yo que sé no sé el rojo para el el pañuelito el pantalón era azul el pantalón era azul de azul de tipo azul vaquero vamos y luego tenía y luego tenía las botas blancas o sea la parte de arriba blanco o gris el marrón Wolverine la 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 vamos a poner el marrón de este cinturón El balón en las botas Por cierto, hoy se estrena Freddy Alonso A las 5 de la tarde Un horario un poquito extraño Para lo que es el mundo incordonario Pero es el horario en el que puede Es un tío que dibuja Muy, muy, muy requete bien Y que os aconsejo que veáis Él trabaja en Procreate Porque su ordenador se estropeó Y está en la tienda de reparación Justo cuando empezó la cuarentena Por lo que no ha podido arreglarlo Y hoy tenemos que hacer a este hombre Sí, tenemos que hacer a Luke y Luke Amigo, sois gente nocturna ¡Qué va, qué va! A mí me encanta trabajar de día con la luz De hecho, me levanto a las 6 de la mañana Para aprovechar el máximo del día Pero es que tenía mucho apretón de curro Tenía mucho apretón de curro Es lo que... Pues eso es lo que decía Luego viene, después de mí viene Antonio Rojo Que a ver lo que hace Me encanta ver a Antonio Rojo Aunque no se lo digáis Porque es mi este enemigo No se lo vaya a creer Y... Viene Antonio Rojo Luego está Raúl Lara Después... Por la tarde Antes de Caos A las 5 Viene mi amigo Freddy Freddy Navarro Después de Freddy Navarro Empieza Caos Caricaturas A ver lo que hace es Caos Pero... Padrito Padrón Padrote Y... Después Miguel Ángel Luego... Maki Maus La de Eduardo Maqueda Y terminando Diego Moreno ¿Qué haremos? No tengo ni idea Pero vamos Va a ser una sesión chula Que espero no perderme Lo malo es que... Bueno... Sí, no Lo malo Los tengo siempre como de compañía Mientras estoy dibujando Los tengo ahí muchas veces Por lo que sea Si estoy Sobre todo Cuando estoy haciendo La animación No puedo... Tengo que cortarles el audio Porque tengo que escuchar La sincronía Del ritmo Del audio Y todas estas cosas Y no puedo verles Todo lo que quisiera Pero... Pero... Estar ahí siempre Acompañándome Normalmente en audio Vamos a ponerle un azul oscuro Para el chaleco Así Bueno No me da tiempo Mucho más Esta es mi versión Pseudo realista De la Lukey Lock Hacía mogollón Que no dibujaba Realista Es que decir Esto es realista Me da vergüenza Esto no es realista Esto yo qué sé qué es Esto es lo que hay Esto es lo que hay No perdéis otra cosa Yo Es un dibujante Cartoon 100% Vamos a echar un vistazo A Lukey Lock Blanco Blanco Amarillo No, no Amarillo Es un poco más limón Un poquito más limón Vamos a cambiárselo Un momentito Seleccionamos este Decimos Esto No tanto Un poquito más claro Un poco más saturado No tan Brillo no Brillo no Pero un tanto Bueno, sí Este está bien Está más abierto Más que nada Porque no me da tiempo A más Bueno, amiguitos Lo he dicho 8.057 Me quedan 3 minutos Y el rojo Es un rojo más rojo Joder Todo más cambia Qué hay que hacer Y te haría Color Voy a saturar mucho Así Claro, es que los colores De 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 Lukey Lock Son Cartoon Entonces tampoco Se puede hacer otra cosa Luego le podríamos Meter efectitos Guays Por aquí Y en plan El jueguito Y estas cosas Que quedan muy chulas Así Vamos a hacerlo Más grande Así Con un poco de blanco Por aquí Ahí no Quítate Es que ya te quiero hacer Más pequeño Esto Más de presión Así Y cositas así Pero bueno No da tiempo A todo eso No da tiempo Vamos a ponerle Un fondo oscuro Y siempre Queda muy bien Referir Vamos a hacer Esta capa aquí Y ahora Le ponemos Un poquito De humo Por delante También Así 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 A ver este Un momento Un momento No Corregulidad A ver Tamaño Así No 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 Bueno, pues vamos a hacer una cosa más fácil Y más normal La dureza Vamos a bajar Y la densidad Basta con la presión Se la vamos a bajar también De modo que Así Bueno, my friend Esto llega a su fin Que vamos a ver Esos comentarios que hay por aquí Vamos a guardar esta cosa Guardar A ver qué pones por aquí Antes de que corte Soy el burbujeo El burbujeo Mejor, así escucho el modo sordo Soy el burbujeo El burbujeo es del acuario Que tengo ahí A las 4 de mes, bienvenido a mi mundo Sí, pero es que tú luego te levantas a qué hora Pero es que yo me levanto a las 6 Tronco Buenos días Hoy tenemos que hacer Este hombre, sí Diego, sí A Jonah Hex Ángel, tú estás siempre metiéndola Intentando Intentando Pensaba que era Bravestar, ¿no? Es Lukey Luke O por lo menos yo he hecho a Lukey Luke Ahora el joven Blueberry A las 6 salgo yo de currar y pillo poniendo la última baldosa de las aceras Se le da un aire a Janero Solitario Sí, podría ser también Me encanta Ay, gracias Ana María Este es Kit dos pistolas Eh, se lo lleva una Aunque Lukey Luke le dibujaba muchas veces con dos pistolas Otras veces no A ti vergüenza A mí esta noche me va a dar la risa Ay, Dios mío No, más a Rayo Kit Ricardo Macho O te gotea el váter O llueve por salvia Es el acuario Que es que lo tengo abierto Y me construí un fondo Con espuma de poliuretano Y resinas Para hacer un singular piedra Y tengo una especie de cascadita Es que es un tío muy apañado Luego regularé el OBS Para que no se oiga tanto el fondo Y nada más, amiguitos Como esto llega a su fin Pues voy a acabar Como siempre con el chasquirito Thanos Ya ha habido un par de veces En las que me he cargado A la mitad de la humanidad Espero que este no sea una de esas veces Así que voy a ver si cancelo la emisión Con un chasquirito Una, dos y ¡Gracias!